Y tengo la segunda parte de la telenovela de Carlos Lazo, mira Gracias, tengo la segunda parte de esta telenovela de Carlos Lazo Esta telenovela que se llama Bridges of Love Que vaya, espérense un momentico porque esto me desespera No, no, a mí sí me parece No, ya está, ya está Robert, no la toques, es que se cayó Bueno, a ver, ya lo arreglo Perfecto, Robert, es que qué haría yo sin ti Vaya Bueno, ahora estás, por lo menos estás derecha Si sigues haciéndote la graciosa te vas a quedar que no te vas a ver, te lo puedo asegurar Niña, muevelo un poquito, arreglalo tú que estás ahí Ahí, ahí estás perfecta Bien, nos vemos, digo nos vemos no, vamos a seguir Y sigo con esto, esto que voy a continuación ¿Se acuerdan que ayer les dije que Carlos Lazo estaba acabando? Que había, ayer o fue ayer, fue ayer o fue ayer? Bueno, ayer o antier hablamos de toda la telenovela de Carlos Lazo De cómo Carlos Lazo había sacado el dinero, que quienes eran sus compañeros Que tenía una ONG Y sus compañeros en la ONG O en la organización sin fines de lucro Eran Y ya empiezo Esto también es una investigación de mi amigo Carlos Ferreira Y se recuerden Esto es como el resumen, ¿no? En el capítulo anterior Dos de los cinco miembros del board de su ONG Bridges of Love Eran el norteamericano negociante estrella de la dictadura Colin Laverty Lobista y cabeldero de empresarios de la dictadura en el Congreso Y la periodista oficialista Milena Recio Pues bien, aquí empieza La segunda temporada O el segundo capítulo de esta telenovela Que se llama Bridges of Love Y que tiene Vaya, todos Todos, todos, todos Los ingredientes de una telenovela perfecta Relaciones Intramatrimoniales Me casé con esta Pero esta es hermana de esta Y en realidad Me estoy acostando con las dos Cosas De todo, de todo, de todo, de todo Sexo sin protección Sexo sin protección Yates El padrastro de uno es el hermano de la otra Una locura Una locura Una locura Vamos a empezar con esta TV novel Bridges of Love Para ustedes Dice Carlos Ferrera Me dijeron desde La Habana que Colin y Milena son O fueron Cuñados Porque Laverty estuvo o está casado Con la media hermana de Milena Marla Recio Una chica Cuentapropista y emprendedora tenaz A la que ya conocíamos muy bien Porque Ojo Que pequeño es este mundo Aquí tenemos a Laverty con su esposa Marla Recio Que es la hermana de Milena Que forma parte del board de la ONG de Carlos Lazo Te lo digo para que no se me pierda Yo sé que las telenovelas tienen una trama complicada Marla Esta chiquilla que acabamos de ver Es dueña de una de las más importantes corporaciones de la isla Dedicada a organizar eventos Cenas de gala Ambigus privados Y conciertos Y brinda estos servicios de lujo A empresarios y dirigentes De la cúpula de la dictadura cubana Pero además Y aquí tenemos la fotito de Marla Con su empresa que se llama Habana Revere Y aquí dice Founded by Marla Recio Entonces además de eso De hacer actividades privadas Y ese tipo de cosas Para los dirigentes Y para altos funcionarios del Estado norteamericano Marla Con su sofisticada empresa de eventos Habana Revere Firmó como emprendedora Aquella carta enviada a Trump Por un centenar de cuentapropistas cubanos Para que continuara la política amistosa de Obama Con el emprendimiento cubano Pero Aquí pone Carlos El artículo Firmar cuentapropistas cubanos La carta que pide Trump Continuar con la política cubana Y aquí está la firma De Marla Recio Carvajal De Habana Revere Ahí está la firma de la muchacha Pero Oh 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 Amarla La cogieron infraganti Con las manos en la masa Y también a su marido Colin Y a otra falsa emprendedora de a pie Que firmó la carta Una empresaria tramposa Y casada Con un miembro de Cuba Educational Travel El bufete de Laverty Este video lo explica todo Clarinete Clarinete Me encanta como escribe Carlos Les pongo el video Y ahora regresamos Menos dos de las Dos de las Cuatro Las que están pidiendo una reunión Con el senador Marcos Rubio Aparentemente tendrían vínculos En Miami Cuentapropistas cubanas No sé si llegan a ser cuatrocientas No, por lo menos Hay tres o cuatro por ahí Que están haciendo bastante guía ¿Nápoles? Sí, son realmente cuatro Estas cuentapropistas cubanas Firmaron una carta En la que culpan a la política De la administración de Donald Trump De que según ellas Se esté aplastando Los negocios privados en Cuba Sin embargo Fuentes de América Noticias Revelaron Qué vínculos Podrían tener aquí En Miami Al menos Dos de las cuentapropistas cubanas Que publicaron Recientemente Una carta Argumentando Que la política de Trump Aplasta los negocios Privados en Cuba Y pidiendo una reunión Con el senador Marco Rubio Tendrían Una de ellas Aparentemente Residencia en Miami Y la otra Vínculos Con uno de los Estadounidenses Más activos En la promoción Del comercio Con el régimen Cubano Fuentes de América Noticias Revelaron que por ejemplo Marla Recio Propietaria de una agencia Organizadora de eventos En Cuba Y una de las cuatro cuentapropistas Que publicaron Esta misiva Estaría O habría estado Comprometida Amorosamente Con Colin Loberty Según este artículo Abril del año 2016 En el sitio digital De la Universidad de California En San Diego Donde Recio Donde Recio Hizo Una maestría Primero es obviamente Una campaña Muy bien orquestada Para desacreditar Y atacar Al senador Marco Rubio Y promover Más negocios Con la dictadura Castrista O con negocios Dentro De la isla Colin Loberty Preside la organización Estadounidense Cuba Educational Travel Que organiza Programas educacionales De visita A Cuba Loberty Ha viajado a la isla En múltiples ocasiones Es un activo promotor Del acercamiento Con el régimen cubano Y un duro crítico De las recientes medidas Ejecutivas Del presidente Trump Que endurecen La política de Washington Con el régimen de la isla Otra de las cuatro Cuentapropistas cubanas Que en su carta Se presentan Como dueñas De negocios Y cabezas De familia en Cuba Y que dicen Sufrir La nueva política De Washington Hacia la isla Se llama Yamina Vicente Tiene un negocio De decoraciones En La Habana Pero en su perfil De Facebook Se presenta casada Con un cubano Que dice ser Residente En Miami Varias de las fotos De Yamina Vicente Son precisamente En Miami Y según Otras imágenes En el perfil De su esposo En esta web social Él también Sería miembro Del equipo De Cuba Educational Travel En Miami La organización Que lidera El ya mencionado Colin Laverti Son personas Que pasan La mayor parte De su tiempo Fuera de Cuba Que están Envolucradas En un activo Caberdeo político En los Estados Unidos Que tienen propiedades Y lazos matrimoniales Inversiones Un nivel de vida Dentro de los Estados Unidos Y que están participando En una campaña activa Que es como se le llama Para ejercer Una influencia Directa En contra del senador Marco Rubio Y de otros Representantes Cubanoamericanos Las otras dos Cuentapropistas Que se quejan De que el senador Marco Rubio No haya respondido A su pedido de reunión Para que viaje a Cuba Y compruebe Según ellas Cómo funcionan Los negocios privados En la isla Son Niurkis Higuera Dueña de café Atelier En La Habana Y Julia de la Rosa Propietaria de una casa Alquiler De 10 habitaciones En la capital cubana Bueno en esta carta Estas cuentapropistas Cubanas Sin embargo No dicen Una palabra De que es el régimen Quien si aplasta A la iniciativa privada En Cuba Solo permite Un limitado Y poco cualificado Tipo de negocios Les impone Altos impuestos Y controles Y les suspende Cuando quiere La entrega De licencias Juan Manuel Tiene más Ahí está Ahí está Se Descubre En este video Que ni es Cuentapropista Ni Pasa trabajo Yo Ni nada Que todo es mentira Que todo es un gran invento Y que todo es una gran Está todo de acuerdo Con el gobierno cubano Con la dictadura cubana Para que Les Suavicen Las sanciones Pero esto No se acaba aquí Esto sigue Dice Carlos Ferreira He estado hurgando En los trapicheos De Colin Laverty Por La Habana Y son tantos Que se me atropellan Lo mismo Su mujer Marla Le monta una cena De negocios Con empresarios norteamericanos De la industria Del entretenimiento En la casa De la artista Mabel Poblé Empresarios norteamericanos De la industria Del entretenimiento Son Hollywood Ese tipo de cosas Estos izquierdistas Que bajan Para Cuba Que se fuman Tabaco Que toman ron Y que se creen Que eso es La revolución cubana Sigue Sigue por aquí A ver Donde estoy Aquí Que Lo vemos Con sus colegas En la ceremonia De clausura Y gala De una asociación Médica De Estados Unidos También Organizada Por su esposa Que En una fiesta privada Le dije que había yates En una fiesta privada En su nidito De amor habanero Para sus amiguetes Se me ocurre Que Carlos Lazo Puede haber estado aquí Ah mira Pues puede ser Puede ser Que Carlos Lazo Haya estado aquí Pero ya Ya voy a concluir La fijación De Lazo El cabo Por la familia Empieza En el board De su fundación Donde ya hay una muy beneficiada Los Lavertis Recio Dejo un clip Dejo un clip delicioso De esta jinetera De la patria Hermana de Milena Amigo de Carlos Esposa de Collins Viva La familia cubana Y Cerramos El capítulo De la telenovela De hoy Con esta Increíble frase De Marla Dicha Desde una azotea Desde la azotea Desde una azotea De La Habana Creo que esto es El hotel Ese último que hicieron El Prado Ese no se que Pero miren que Que bonita afirmación Hace Y como la hace Me encantaría estar ahí Con ustedes Porque se que va a ser Super divertido Latinoamérica Es más que tabaco Y rojo No se pierdan El Lazo FES Me encantaría estar ahí Con ustedes Porque se que va a ser Super divertido Latinoamérica Es más que tabaco Y rojo No se pierden Y lo dice Fumándose Un tabaco Y con un Con un mojito En la mano Y desde una Hermosa azotea De La Habana Que demuestra Lo descojonada Que está La Habana Detrás Pero que todo Todo muy bonito No todo Todo Mucho glamour Aquí Allá atrás El pueblo Se está muriendo de hambre Muertos en las colas Pero ella está divina Pero ella está Fabulosa Y con su tabaco En la mano Y con su mojito En la otra Y diciendo Con su pedicura perfecta Su pelo Con su Bueno Con todo Con todo Y diciendo que Latinoamérica Por no decir Cuba Es más que ron Y tabaco Así son Los Estos turistas Revolucionarios Que viven en Cuba Como si fueran Extranjeros Y que defienden La revolución Con el mismo entusiasmo Que la defienden Los que viven Los que viven fuera de Cuba Y que no la han sufrido Nunca Así son A eso se dedican Y mientras tanto Hacen negocios Se ganan el dinero Y los pobres Cubanos Se mueren De hambre De enfermedad De necesidad Y de inanición Y de falta De libertad Por eso Por eso Esta telenovela No va a parar Carlos va a seguir Escribiendo los guiones Y yo le voy a seguir Poniendo Vos Y vamos a seguir Denunciando Esto Día Tras día Porque no Nos aburrimos Porque no Nos cansamos Porque Cuba Tiene que ser libre Antes De que se acabe Este año Y no pueden dar Una imagen Completamente Distorsionada De la realidad Por supuesto De lo que están haciendo O supo Esto que no